Los profesores siguen manifestando su oposición a la reforma educativa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Además de la falta de diálogo abierto, la postura de las autoridades sigue caracterizándose por la represión y el encarcelamiento de quienes no concuerdan con sus ideas. Eso señalan los propios docentes. Vamos a ver el reporte de nuestro corresponsal, Fernando Camacho, que recoge imágenes y testimonios que dan cuenta de esa realidad. Ante la inconformidad generada por la reforma educativa del gobierno de México, el movimiento magisterial convocó a un diálogo abierto al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Sin embargo, el funcionario no acudió a la cita. Hoy la silla que le habíamos designado para el debate se encuentra vacía. Por lo tanto, nosotros queremos informarles que declaramos al señor Nuño no un interlocutor válido para discutir los términos educativos en el país. Una prueba de ello, señalan los docentes, es que la respuesta de las autoridades ante las movilizaciones de descontento con la reforma educativa ha sido únicamente la represión. No se puede tener un diálogo con toletes, no se puede tener un diálogo a macanazos, no se puede tener un diálogo con el asesinato de compañeros, no se puede tener un diálogo con cárceles. Y es en esas cárceles donde hoy permanecen 30 alumnos de la normal de Cherán en el estado occidental de Michoacán. Tras movilizarse para exigir plazas de trabajo, fueron aprendidos y llevados a penales de diversas regiones del país. Hoy se encuentran como rehenes de este gobierno federal en penales de alta seguridad, tanto en el estado de Sonora como en el estado de Morelos. Por todo ello, los profesores consideraron que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, no puede seguir ocupando un cargo donde es necesario saber conciliar. Exigimos su salida de la Secretaría de Educación en el entendido de que tiene que estar ahí alguien del gobierno federal que efectivamente haga válido ese compromiso de un diálogo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que este lunes realizará una marcha desde la capital del país hacia un penal de alta seguridad donde se encuentran recluidos algunos maestros a quienes considera presos políticos. Fernando Camacho, Telesur, Ciudad de México.